Se reúnen pescadores ignorantes y actúan sin pensar en Dios Miran al vacío sin pensar en nada, olvidando su corazón Hay que estar atentos, comprenderlo todo, sabiendo que el problema está resuelto Solamente con obedecer y entender la lección es fiel No puedo ver, porque tengo los ojos cerrados Si al paraíso quieres tú entrar, pues debes el pecado odiar Aprender pecor son los mandamientos, ya que dicen toda la verdad Primero leerlos, luego merecerlos, las acostumbras en no vivirlo Solamente con obedecer y entender la lección es fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!